saludos queridos seguidores de mi canal marg amor por las flores hoy en este vídeo vamos a explicar cómo se propaga nuestro grisante miren acá está ese grisante mirenlo acá este es un color como morado tirando a rosa está muy bonito está grande hay que sostenerlo un poco porque según ha crecido mucho ella como que se tira para los lados entonces hoy vamos a ver cómo podemos propagar esta hermosa planta lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un esqueje que esté que no sea muy muy viejo que sea un poco tierno vamos a escoger este lo vamos a y lo vamos a limpiar vamos a quitarles esa hojita de abajo que tiene vamos a buscar otro otro esqueje vamos a ver por acá donde encontramos otro que sea tierno también no importa que tenga botoncitos como por ejemplo este porque ella va a seguir igualita va a enraizar de una vez va a seguir igual y ya al mes y tantos días o sea cuando ya vaya a salir la flor ella va a salir igualita como si nada hubiese pasado entonces aquí le quitamos esta hojita ya tenemos dos esquejes estos dos esquejes ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un sustrato un sustrato bien suave donde ella pueda enraizar correctamente y yo tengo aquí este que es un sustrato universal un sustrato universal que es muy bueno para enraizar yo le puse un poquito de sustrato de coco para que mantenga un poquito la humedad como queremos que le salgan la raíz es un poco rápido entonces le puse un poco de sustrato de coco pero ese es un sustrato universal entonces vamos a colocarlo en la maceta el sustrato se coloca en la maceta y vamos a proceder a sembrar nuestra nuestro esqueje esta un poco de sustrato esta un poco húmedo el sustrato por tanto este se puede mojar un poquito mas tarde porque esta un poco humedo esta maceta tiene yo le puse un poco de carbón para que se alejen los bichitos y que no hayan hongos y le puse unas piedrecitas de esa porosa para que absorba un poco de agua pero que el agua drene bien entonces vamos a colocar nuestro sustrato igual un sustrato universal con un poquito de paja de coco para que enraice correctamente nuestra plantita y entonces vamos a proceder a poner el esqueje lo apretamos un poco los dos y luego lo vamos a agregar un poco mas tarde porque el sustrato esta un poco húmedo aqui esta entonces a los 35 dias de nosotros haber sembrado nuestra matita vamos a ver como esta a los 35 dias miren ese es el esqueje que yo había puesto igual que ese a los 35 dias miren la raiz miren la raiz la raiz la raiz que trae miren fuertecita la raiz miren la cara muy fuertecita la raiz de esa miren esta miren yo le decia yo le decia que no importa que tengan los botoncitos miren miren la raiz miren eso a los 35 dias de haber hecho la siembra yo le decia que los botones no importaba porque ella iba a dar su flor igual mirenla aca la flor donde la lleva ya le va a salir a ella grandita aqui tambien tenemos otra mirenla aca ahi estan las raices ahi estan las raices entonces ya esta planta vamos a trasplantar igual como hicimos aca con los esquejes la vamos a trasplantar en un una maceta ya grande y entonces ya ella va a desarrollarse igual que esta una hermosa planta de crisanteno miren que hermosa bueno hasta aqui este video espero que le haya servido de algo suscribanse al canal si no lo han hecho denle like si le gusta y comenten hasta un proximo video